Un campeonato sudamericano organizado por el CAT junto con la Confederación Argentina de Peluqueros y va a ser el gran evento del año en cuanto a concurrencia de participantes y de público. Estamos trabajando mucho, lo hacemos en el Hotel Mónaco y van a estar los países como las provincias también que pertenecen en este caso a la Confederación Argentina que son todas las federaciones que la componen. Así que va a ser una jornada bastante extensa pero frutífera para todo el mundo pelucaril. ¿Por qué eligieron Carlos Paz para realizar este evento? Bueno, por ese mismo motivo porque es el epicentro del país y para que le quede cómodo a todos, tanto a los países porque Chile está más cerca, Paraguay, Uruguay y todos los que vienen. Y las provincias están alrededor de Córdoba y también por lo turístico que es Carlos Paz, por toda la belleza natural que tiene y bueno, la hotelería está todo preparado como para hacer el gran evento. Cuéntenos qué actividades van a realizar en ese día. Bueno, hay diferentes actividades y son todas muy interesantes las actividades que se va a realizar ese día. Nosotros tenemos tanto muchas disciplinas para profesionales como para escuela. Entonces van a haber disciplinas como peinados de libre creación, peinados de novia, esterillados, peinados sobre muñeca, alta fantasía que es una disciplina excelente. Bueno, hay muchísimas disciplinas donde obviamente hay, como este es un campeonato sudamericano, bien decía Hugo, donde va a participar Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia y casi toda Argentina. Es un evento que se hace una vez en cada país, un año en cada país. Este año nos toca Argentina y bueno, elegimos Carlos Paz porque es el epicentro de todo lo que decía Hugo recién. Así que consideramos que va a ser uno de los mejores eventos que se hayan hecho en Argentina. Y como show final van a estar los hermanos Bernucci, obviamente muy conocidos en la villa. ¿Cómo pueden ser aquellos que se quieran sumar? ¿Están a tiempo? Sí, sí, están muy a tiempo porque este evento se va a hacer el día 28 de octubre de este año. Con lo cual todo aquel que se quiera sumar, obviamente no tendría más que entrar en el FEI del CAT, Círculo de Arte y Técnica, y ahí mirar todas las actividades, pedir amistad y se pueden anotar. Incluso se pueden anotar el mismo día del evento. Y si no, en la Secretaría de Cultura de Villa Carlos Paz, Rizuto, ahí están todos nuestros folletos para que ellos puedan interiorizarse de qué se trata y ahí van a tener el folleto con el horario absolutamente todo lo que nosotros le brindamos. Acá está el día del campeonato, el lugar y en este sector tenemos el programa. Entonces esa programación es lo que nosotros le vamos a brindar.